Muy buenas Nakamas, me paso por aquí antes de la reacción para comentaros un par de cositas, ¿de acuerdo? La primera es que la reacción, como veis, en vez del viernes, está siendo subida al sábado, puesto que estoy fuera, como veréis ahora mismo en la reacción, y por temas de edición y demás, pues no ha podido ser editado y subido hasta hoy sábado. Por la misma razón, pues nada, en vez del domingo, será la review el lunes, ahí la tendréis, vamos, o sea, a las 8 o 9 de la tarde del lunes, subidísima. Eso por un lado. Y por otro, Nakamas, ya sabéis que ahora mismo estamos en votaciones de la gala pirata, esa gala benéfica organizada por Giuseppe, por One Piece España, en Instagram y en Twitter. Y nada, simplemente comentaros que estoy nominado a 4 premios, a Mejor Youtuber, a Mejor Streamer, a Mejor Teoría de One Piece y a Mejor Coleccionista de One Piece. Si consideráis que me merezco estos premios, pues me encantaría que fuerais al enlace que os he dejado en la descripción, o simplemente ponéis lagalapirata.com y ahí tenéis todo el formulario para votar a vuestros creadores de contenido y demás. Si consideráis que me lo merezco, Nakamas, la verdad que me encantaría muchísimo que fuerais y me votarais a los 4 premios a los que estoy nominado. ¿Vale, Nakamas? Un besazo y a disfrutar de la reacción de One Piece 1068. ¿Cómo se llama este capítulo, señor Odastán? El sueño de... ¡Uh! El sueño de un genio. Ojo, el sueño de Vegapunk. Hostia, el sueño de un genio. Referirnos a Vegapunk, me imagino. Y por otro lado, los otros dos genios científicos. Caesar Clown y Yutz. Vemos un triángulo ahí de científicos. ¡Hostia! Y mira, están las nubecitas aquí, fijaos. Pensando en Vegapunk. Están los dos pensando en Vegapunk. No me había dado cuenta de este detallito, fíjate. Y con las dos sombras, claro, Caesar y Yutz, ¿no? Posiblemente estos dos. Esta mini historia Nakamas puede llevarnos a un suceso canon en el manga, ¿eh? O sea, de que estos dos se junten para ir o a por Vegapunk o para ir para volver a pedir colaborar con Vegapunk. Yo veo más lo de ir a por Vegapunk porque a Yutz y a Caesar la verdad que no les veo yo muy... Muy habladores y muy de... De acordar cosas, ¿no? Pero... Pero ojo. Cuidadito con eso, chavales. Cuidadito con eso. Interesante dato, ¿eh? Oh, el desolado viaje marítimo del Germa. Aquella organización llamada MADS a la que ambos pertenecían. Gran trabajo devolviendo al serafín. Cyperpool. Gracias por traerlo. Sane y salvo a EGED. Aunque el S-Bear podría haber regresado por sí mismo. S-Bear, entendemos que es el... El serafín de Kuma, ¿vale? Vemos que cada uno está un poco como inspirado, ¿no? O sea, el nombre está basado en lo que es o en lo que está inspirado el serafín en cuestión. El S-Shark, que se llamaba el de Jimbe, pues porque Jimbe es un tiburón ballena. Los serafines de Mie Hawk y de Boa Hancock no conocemos sus nombres. Que serán S y algo más. S-Boa y S-Hawk, tal vez, o algo así. Les pido disculpas por no atenderles como se merecen, pero me encuentro muy ocupado. Les repito, solo devuelvan el S-Bear y retírense, por favor. Gracias por su labor. Esto no va a acabar bien. Oye, eso ha sido muy descortés. Se han rayado los... Uy, huelen... Se huelen... Se huelen algo el... El... El Rob Luchy y Kaku, ¿eh? Y Hatori, la paloma. La paloma también. La paloma es importante, nada más. ¿Acaso alguien le habrá advertido? Ah, claro, es verdad. Que es que el CP0 en realidad va con la finalidad de cargarse a... A Vegapunk. Ha sido un largo viaje, déjanos al menos beber un poco de té en la isla. Hace mucho frío. Tranquilo, tienen la base del 6-14 muy cerca de aquí. Están los dos como... Como no queriendo decir lo que pasa, os dais cuenta, ¿no? ¿Eres el Dr. Vegapunk? Sí. Hace poco me enteré de los incidentes de las desapariciones de Egghead. ¿Sabes algo sobre eso? Desapariciones, ¿eh? ¿Desapariciones? ¿De quiénes? Hace dos meses, un barco con agentes del Cyber Pool 5 y un mes después otro del Cyber Pool 7. Hace dos semanas pasó lo mismo con uno del CP8. Esto huele a una mentira más triple para poder entrar, que flipas. En los últimos dos meses de las embarcaciones que han venido a Egghead, ninguno ha regresado. ¿Por qué ha sido eso? ¿Eh? ¿En serio? Según recuerdo, todos tarparon sin problema. Eso te lo puedo confirmar. Uy, Lilith. Oye, ¿qué estás insinuando? ¿Insinúas que nosotros le hemos hecho algo a esos barcos del Cyber Pool? Lilith, detente. No debemos pelear. Les abriré el puerto para que entren a echar un vistazo. Tampoco hagas eso. Hostia, qué gilipollas la Lilith. Es un poco la que la puede cagar, ¿eh? La Lilith. Porque es como la más pasional y la más lanzada. De hecho, diría que la única de todas y todos los Vegapunks que no tira de pensamiento y de raciocinio. O sea, los demás son como más uno el saber, otro la lógica, otro el conocimiento de no sé qué. El hambre también puede pecar un poquito igual, la York. Pero York y Lilith, sobre todo Lilith, que es muy lanzada y muy pasional, puede liarla mucho. Como les he dicho antes, solo entreguen la mercancía y márchense. Ya veo. Entendido. La paloma aquí participando. ¿Qué hacemos, Luchi? Prepárense para desembarcar. Y a chuparla. Rob Luchi no acepta un no por respuesta. Usaremos la habilidad del Serafín, ese Beard, para llegar a la isla. En el momento en que nos vayamos, este barco será alimento de las Beast Weapons. Lo sé, entendido. En el momento en que nos vayamos. Ojo, eh. ¡Oh, Gran Line! ¡Oh! ¡Ojo! El Reino Kamawaka. Volvemos, chavales. Volvemos a donde Bartolomio Kuma. Voy, a donde todos los revolucionarios. Pero lo importante es Kuma y Dragon, pues porque es Dragon, ¿vale? Vamos a ello. Gran Line, Kuma, espera un momento. El puto... ¡Mira, mira, mira! Va a teletransportarse. Va a teletransportarse, el hijo puta. Kuma, ¿hacia dónde te diriges? Mira, es que la manita. La puta manita. Se ha teletransportado, sí. Se ha teletransportado. Se ha mandado a tomar por culo. A ver, chicos. Apuestas. Obviamente va a Ejez, ¿no? O sea, quiero decir. Está por un lado su hija, Bonnie, en potencial peligro. Y por otro lado está Vegapunk. Que es la persona que más ha tratado con Kuma en el último tiempo. O sea, es que Blanco y en botella están. Las dos personas más enlazables están en Ejez. O sea, es que no puede ser otro lado. O sea, depósito de chatarra. Es que sacarte de aquí, viejo. Ojo, es verdad, la petición de Vegapunk, Nakamas. Pero este no es tu instituto de investigación. Lo es. Sin embargo, he estado abusando de los fondos que me daba el gobierno. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Pero a ver, normal, ¿no? O sea, es un apasionado de la tecnología y de la ciencia. Pues él, bum, bum. He seguido con mis investigaciones como me ha dado la gana, sin seguir órdenes. Incluso ahora las ideas no dejan de fluir. Recordemos que el título del capítulo se llama El sueño de un genio. O sea, es posible que en este capítulo conozcamos las aspiraciones y objetivos de Vegapunk. No obstante, el tiempo, el número de manos y el dinero insuficiente no me permiten desarrollarlas. Algún día quiero crear un mundo de ciencia como el que has visto aquí. O sea, básicamente, volver un poco a lo de la antigua civilización, pero en modo potente, ¿no? Mi deseo es dejar esa energía gratis al alcance de todo el mundo. Ojo, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué grande el Vegapunk! Hostia, o sea, quiere como implantar un poco como sus ideales, no malos necesariamente, de sabiduría y de tecnología en todo el mundo. De ahí lo de la parte del internet que comentábamos, ¿no? Del Punk Records que quiere esparcirlo por todo el mundo. Y además con esta energía entrecomillado, puesto que se está refiriendo a un tipo de energía en concreto ilimitada e inagotable, que no sabemos en principio cuál es. Apunta mucho a que es la energía solar de la que hablamos a raíz del fuego infinito de los Lunarian, crear un sol artificial, con esto, energía infinita. Apunta mucho a eso, pero todavía no lo sabemos como tal, ¿vale? Ya está. Es que Luffy, tío. Es que el puto Luffy, la madre que le parió. Es que no falle este hombre. No has puesto atención en nada de lo que dije, ¿verdad? Me encanta cómo Vegapunk se desespera con Luffy. ¿Cómo podrías... Ojo, ¿cómo podrías lograr eso? Luffy preguntando algo interesante, ¿eh? Los recursos que producen energía son los causantes por los que los países siempre se pelean. Esto lo comenta Jinbe, ¿vale? Y aquí vemos a Vegapunk bastante entusiasmado, diciendo Es verdad, la gente es estúpida. La energía es algo que está aquí presente. También allá y en todas partes. Mira a Vegapunk aquí viniendo hacia arriba. A ver, el mundo está repleto de ella. Lo que pasa es que, claro, hace falta... La energía existe, pero tienes que conseguir alguna forma para transformarla. Si logro hacer que ese poder sea visible, podré erradicar los conflictos en el mundo. Estoy completamente seguro de que algún día la ciencia llegará a ese nivel. Esto es curioso, porque es tan como... Vegapunk está presentándonos como que la energía es la razón de muchas guerras, pero en One Piece realmente... O sea, en realidad es un hecho y es así. O sea, mira ahora mismo en el mundo cómo está el tema de la electricidad, el gas y todo. ¿Qué es todo eso más que energía, no? Pero en el mundo de One Piece, a día de hoy, como tal, no se ha hecho mucha mención a eso. Puede ser que se plante un problema interesante aquí en One Piece, ¿eh? Puede serlo. Desde luego, el tema del robot gigante que vimos en el capítulo anterior, ese sí que va a ser muy interesante sobre el tema de energía y demás. Luffy... Es que me encanta Luffy. O sea, va a haber un momento, en algún momento de todo One Piece, en el que estarán Luffy y Dragon y los dos así, metiéndose el dedo en la nariz. ¡Oh! Parece que te da igual. Bueno. Ojo, Luffy va a hablar, ¿eh? Bueno. Creo que alguien que quiera llevar felicidad a todos es admirable, pero no me interesa ser un héroe. Ojo, Luffy no... Es que es lo que decimos siempre. Vamos a leer esto. Mejor dime. ¿Por qué quieres irte de este lugar? Va a ponerse interesante esto, ¿eh? Pero antes de eso, quiero comentar un pequeño detalle que me parece muy interesante, un matiz. Que es que ves que Luffy no está buscando alegrar a la gente. Lo que pasa es que Luffy, sin querer, alegra a la gente. Es un poco como el dilema este del libertador, que he hablado alguna vez, ¿no? De que Luffy no busca liberar a la gente y, sin embargo, a raíz de las cosas que él quiere hacer, libera a la gente, ¿vale? En Arabasta, en Dressrosa, a Nico Robin en Ennis Lobby, Wano, todo el país de Wano. Luffy va liberando a la gente, pero él no dice, quiero quitar la tiranía de Orochi, de Kaido, de este mundo, no sé qué. No, Luffy dice, yo quiero ayudarte a Timo, Monosuke, para que consigas ser el segundo de Wano y quitar a estos del medio. Pero la finalidad de Luffy nunca, como finalidad primaria, es liberar. Todo lo contrario. Entonces, Luffy libera sin querer. Pues lo mismo con la alegría. Luffy no busca alegrar a la gente, pero por cómo es, porque es Joy Boy, un chico alegre, alegra al resto de la gente. Volvemos al capítulo y vamos a ver las intenciones de Megapunk. ¿Por qué quiere escaparse de Egghead? Bien, te lo diré. Por más que intento descubrir el tipo de energía que estoy buscando, es decir, esa fuente de poder que hacía moverse al soldado mecánico, de acuerdo, siento que poco a poco me acerco a esa misteriosa energía ancestral. Energía ancestral, entiéndase como una energía antigua que lleva tiempo existiendo. Creo que no es otra cosa que mi naturaleza de científico la que me hace seguir investigando sobre eso. Me pregunto si cuando llegue a desentrañar la historia prohibida, llegaré a una conclusión. Uf, la historia prohibida, es que quiere descubrirla, ¿eh? Tiene pinta de que le aguarda un final más trágico en la serie, rollo que no va a conseguir hacerlo o algo del estilo. A no ser que herede un poco esa voluntad Chopper, algo que me extrañaría mucho, porque Chopper es médico, no científico de este ámbito. El único en realidad que podría cumplir el sueño de Vegapunk es el propio Vegapunk, diría yo, a no ser que veamos algo nuevo por ahí. Le veo como con un potencial final trágico, ¿sabes? En el proceso de heredar la voluntad de mi amigo, me acerco muy rápido a la verdad. En el proceso de heredar la voluntad de mi amigo, seguramente sea Clover, ¿no? Yo creo que sí, porque por un lado, en realidad, Vegapunk ahora mismo tiene como dos voluntades o dos sueños, ¿no? Ahora mismo. Por un lado, la suya propia, que es la de conseguir la energía infinita, y por otro lado, el siglo vacío, que sería la parte que ha voluntado de su... Ha voluntado. Ha heredado de su amigo. Algo revienta... Ojo, algo revienta. Kuma. Ha llegado Kuma. Ha llegado Kuma. Ah, no, no, no. Kuma no. Coño, el CP0 quería entrar también. O el CP0 o Kuma. Lo que pasa es que Kuma no tendría por qué hacer una explosión así. En resumen, me he inmiscuido demasiado en la historia. Inmiscuido. Inmiscuido. ¿Sabes lo que es inmiscuido? Buenos días. ¿Sabes lo que es inmiscuido? Como que se ha metido, entenderemos. Como que se ha entrometido, habéis dicho antes por aquí en el chat. Por eso, tal como pasó con O'Hara, seré eliminado por el gobierno. De ahí la palabra de Shaka, el Vegapunk 1, a Dragon de que morirá pronto. No porque esté enfermo ni nada, sino efectivamente porque el gobierno va por él. Ese alboroto que se oye seguro que es causado por el CP0. Luffy dice, ¿Zero? Y dice, ¿Zero? A esos me los reviento en un momentito. El CP0 son aquellos agentes que trabajan bajo las órdenes directas de los Zenrubito. Nos explica Vegapunk. El CP0 no era... Que no era el CP9. Me encanta. Claro, Luffy no conoce el CP0. Porque cuando se nos habla del CP0, es Robin hablando a unos pocos. Creo que a Lou, a Frankie y a alguien más. Pero Luffy no estaba entre ellos. Entonces Luffy no sabe quién es el CP0. Jinbe dice, es la organización que está en la cima de todos ellos. Se dice que cuando se moviliza, es seguro que ocurrirá algún evento histórico. Y vemos a Kaku diciendo, qué increíble ciudad futurista. Estoy emocionado. Ojo, Kaku, eh. Ahí flipándolo con la tecnología. Y efectivamente han pisado. Han pisado el suelo. Ha llegado el CP0 oficial. Hashtag oficial. El arroba CP0 está en hashtag EGED. Es el... Es el Cyber Pool. Ojo, los robotitos. A ver. Es el Cyber Pool que no venían siempre de negro. No vestían siempre de negro. ¿Por qué no entraron por el puerto como siempre? Oye, mira la costa. ¿Acaso han destruido a dos Sea Beast Weapons? No me digas que son invasores. Tiene toda la pinta, mi pana. Tiene toda la pinta. Shaka, el CP0 está en la isla. ¿Cómo atravesaron el puerto? ¡Ya! Han entrado. Los detesto. Largo de aquí, Roblucci. Aquí está. Es que yo en realidad estoy muy tranquilo. O sea, quiero decir. Es que realmente te viene ahora mismo el CP0. Y es que viene Luffy y se los folla a todos. A no ser que tengan algo en plan, yo que sé, 35 serafines. Luffy se folla a todos de una. En la costa, su barco ha sido destruido por las bestias. Parece que no aceptaron nuestra petición. Al parecer es probable que utilizaran la habilidad de la Nikyu Nikyu para llegar a la isla. ¡Hostia! Que ahora... ¡Hostia! Que ahora... ¡Claro, claro! Tiene el poder de la Kuma no Mi. El puto serafín de Kuma tiene la Kuma no Mi de Kuma. Joder, vaya trabalenguas. Ya veo. Usaron al SBR. Eso quiere decir que estaban preparados para pelear aunque abandonaran su barco. Evacúen a los investigadores y trabajadores. Hagan que Atlas regrese al laboratorio. Preparen a los serafines ese snake, ese hawk y ese shark. Mira, justo. ¡Hostia! Antes lo digo y antes pasa. Ese boano, ese snake. ¡Hostia, qué heavy! Antes lo digo y antes pasa, ¿eh? Denle el mando de ellos a Sentomaru. Ah, bueno, claro. Sentomaru era el sobrino de... ¡Hostia, Sentomaru anda! ¿Sentomaru está con nosotros? O sea, Dora, efectivamente, Sotoher. Dora, la exploradora, está con nosotros. Prepararé mis cosas. ¿Me llevarás contigo al mar, Quasar? Quasar es la terminación de forma de hablar de Vegapunk, ¿eh? No quiere decir nada raro. Viejo, lo dices como si te fueras de viaje. Su desaparición será uno de los incidentes más grandes a nivel mundial. ¿Lo sabías? ¡Uf! ¡Qué cachondo me pondría que los mugiwaras tuvieran la fama de haber raptado a Vegapunk! ¡Cómo me gustaría! ¡Me encantaría! Es que encima... Bueno, bueno. ¿Tú sabes las recompensas que pueden tener con eso? Sí, pero su cabeza es divertida, así que está bien. No, ya está. Luffy. Es que Luffy, Luffy siendo Luffy. Luffy siendo Luffy. O sea, es que ya está. O sea, si es de dudosa cagadidad... Es decir, si no sabemos... Menuda palabra me acabo de inventar. Si no sabemos si el personaje en cuestión puede cagar o no, es atractivo para Luffy. Y si tiene una forma rara de cuerpo, es atractivo para Luffy. Ya está. O sea, todo el mundo que tenga una de esas dos condiciones puede entrar en la tripulación de Luffy. Vegapunk tiene una cabeza rara, así que ya está. Entra para adentro. Esa no es una buena razón, dice Chopper. Subamos porque este sitio se va a convertir en un campo de batalla. Va a empezar una... Hostia, se está poniendo muy chido todo, ¿eh? Es otro paralelismo a Punhazar, dice Sangoro. Allá secuestraron a Caesar. Acá Vegapunk pide que lo secuestren. Acabar a largo con la explosión del labo igual. Oye, pues puede ser, ¿no? Punhazar reventó. Ahí está el cerebro de Vegapunk. Como eso reviente, esto es un marrón, ¿eh? O sea, se pierde toda la información de Vegapunk, ¿no? Debemos ir a lo face que está sobre las nubes. Quiero que lleves a Bonnie contigo. Sí, lo haré. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? Entonces... Ah, vale, un invento. Claro, claro, claro. Será un invento, entiendo yo. Entonces los estaré esperando ahí arriba. Eh, el viejo de la manzana se ha desvanecido. Todos estos son trastos futuristas, me confunden. Ah, todos estos trastos futuristas me confunden. Dice, entiendo que Chopper. Eh, es un kaiju. ¿Un kaiju? Ya, wow, ya. Las armas no les hacen daño. Siempre quise pelear con algo así. Esta cosa no se halla en el mar. Es un kaiju. Rankiaku, ojo, es inútil. ¿Cómo que es inútil? No funcionará porque es un holograma. Podrías haberme lo dicho antes. Al parecer estás muy bien informada sobre este lugar, Stussy. Sí, de hecho, me invade la nostalgia. Ojo, ¿no será un experimento nuestra Stussy? Ojo a esto, eh. O una científica o algo. Vamos a ver. Iré a ver qué hay arriba en las nubes. Si Vegapunk se encuentra aquí, debe estar probablemente en ese lugar. Hay dos líneas de nubes. ¿Lo has notado? Luchi. Sí. Cuando el enemigo atraviesa esa línea, ojo, el sistema de defensa de... De aquí. Un rayo láser se activa. Se lo ha follado. Le ha reventado. A eso se le conoce como cúpula fronteriza. Es el sistema de defensa que rodea todo el Labo Face. Cuidadito, eh. No debemos subestimar al mejor científico del mundo. ¿Podrías decirnos antes este tipo de cosas? Están rayados con Stussy, eh. Maldita sea. No me agraves, Stussy. Uf, uf, uf. ¿Se te ha subido la temperatura? Qué hijaputa. Mira, uh, cuidado. Primera perjudicada. Ya veréis. Atlas. ¿Quién se atreve a hacer violencia? No es head. Dijo la parte violenta de Vegapunk. Solo yo... Ah, vale. Solo yo puedo generar violencia. Atlas Sama. Atlas. Es uno de los Vegapunks. Espera, Atlas. No lo hagas. Ultra. Mighty. No estamos jugando. Uy, uy, uy. Se ha puesto en modo tigre papucho. Atlas se ha tomado por culo. ¡Hostia! Le ha zumbado un Rokugan de primeras. No va... No va con... Sí, sí. Poned la crucecita. Porque no por rezar a Rono a Porro, sino por el F por Atlas. Porque... Se lo ha reventado. Atlas Sama. Con todo y sin piedad. Se ha cagado hasta Kaku. Se ha cagado hasta el puto Kaku, chavales. Hasta el puto Kaku se ha cagado. Le ha metido un Rokugan de primeras, ¿eh? Ojo, cortocircuito. No, no. Ha petado, ha petado. Ha petado. Míralo, ¿eh? Míralo. No, no. Se la ha reventado en un momento, ¿eh? Se la ha reventado en un momento. ¡Qué! Atlas Sama. Todos cagados. Tenemos órdenes de Shaka Sama de evacuar. Todos diríjanse a la fábrica. Estamos siendo invadidos. Todavía sigue respirando. Le está entrando ahí el hambre de... De prisa. Usamos el cohete vacío. ¿Cohete vacío? Ah, bueno. Un cohete que estará vacío. Correr. ¡Uy, uy, 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 uy! El tipo de la paloma. El destino hace que se encuentren por segunda vez. Hostia, qué cachondo me ha puesto esa última frase. El destino hace que se encuentren por segunda vez. Además, las dos veces en un edificio del gobierno mundial. ¿Habrá pelea? Me encantaría ver que Luffy... Para mí se lo folla, ¿eh? O sea, para mí Luffy se revienta al puto Rob Luchi de una. Pero me encantaría verlo. O sea, al igual que cuando nos encontramos con el Lou y Kurohige que dijimos F portorao. Esta vez va a ser del revés. Esta vez va a ser F por Luchi. O sea, el pobre Luchi no tiene nada que hacer. Luffy se asustó. F por Luchi. Le va a poner el culo como la bandera de Japón, tal cual. F por el gato. Luffy con puro Yer 3, puro Haki, se lo acaba. Es que yo creo que Luffy no necesita ni el Yer 5. Hasta aquí llegaría este directito. Lo dicho, si puedes votarme en la gala pirata, pues estaría muy encantado y muy agradecido. Por mi parte hacia vosotros. Y lo dicho, guapísimos. Un besazo enorme. Nos vemos pronto con mucho más contenido. El lunes será la review porque el domingo vuelvo, ¿vale? El domingo vuelvo muy tarde, así que no me da tiempo a traerla el domingo. Con lo que el lunes, ahí mismo, en cuanto esté en casita, le damos cañita a la review, ¿vale? Nakamas. Un besazo enorme. Y nos vemos pronto con mucho más contenido. Nakamas. Os quiero, guapísimos. Chao, chao. 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 Gracias.